Buenas y bienvenidos al quinto vídeo de las escalas y en este vídeo voy a compartir algunas maneras menos convencionales que podemos usar para estudiar las escalas o con las escalas, depende de lo que estudiamos. Y voy a empezar con una forma que en realidad me olvidé de poner en el vídeo anterior, entonces va a ser la apertura de este vídeo. Se trata del movimiento contrario. ¿Qué es el movimiento contrario? El movimiento directo sería cuando las dos manos suben o bajan juntas, movimiento contrario que una sube y la otra baja. Y eso lo podemos aplicar para el estudio cuando tenemos dos octavas en la derecha y una en la izquierda, eso sería muy conveniente porque las dos suben y después tienen movimiento contrario, después movimiento contrario y después bajan juntas. Entonces, ¿cómo sería eso? El mi lento con un buen do mayor. Ok, un poco más fluido. Simplemente esto, no hay ningún misterio. La cuestión acá es que no necesito cambiar ninguna digitación, son las mismas digitaciones que ya tengo, es simplemente la forma de combinarlas. ¿Para qué estudiar eso? Bueno, por un lado, para el tema del automatismo de la mano, para poder disparar realmente, decir, bueno, esa escala sube, esa escala baja y la mano va. Y por otro lado, porque en la música muchas veces nos vamos a encontrar con el movimiento contrario. La siguiente forma sería trabajar el movimiento paralelo, pero exacto, real. Eso significa que voy a empezar, por ejemplo, con do mayor en la izquierda y voy a empezar de la nota mi en la derecha, pero voy a tocar la escala de mi mayor, no la escala de do mayor, como hice en el vídeo anterior. Entonces, son dos escalas diferentes que va el movimiento paralelo y ese movimiento paralelo da una sonoridad. Ahora, a veces se refiere a eso como bitonal, pero no es bitonal, porque acá es todo simplemente un intervalo. Bitonal sería, si yo toco un acompañamiento en una tonalidad y la melodía en otra tonalidad, como hizo Stravinsky, Bartók, muchos compositores del siglo XX, acá simplemente es la escala que sube en un intervalo fijo. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, toco el do mayor siempre en la izquierda y acá en la derecha voy a cambiar de escalas. Por ejemplo, voy a empezar con sol, quintas paralelas, con fa, cuartas paralelas, con mi bemol, con mi, con la bemol, con la, con la, ahora con re, sería como una novena, con si bemol, y ahora mis favoritas, con fa sostenido, con re bemol, y la número uno con si mayor, do mayor y si mayor, entonces, eso es bueno, si se quieren pelear con el afinador, van al taller y dicen, mira, está desafinado el do mayor. Esto sería el movimiento paralelo real, dos escalas diferentes, sería más llevadero, digamos, hacerlo con dos escalas mayores, dos escalas menores, pero realmente la idea acá es trabajar sobre el automatismo, de poder disparar la escala que uno quiera disparar y decir, bueno, yo voy a hacer esto en esta mano, esto en nuestra mano, y boom. Ahora, si conviene trabajarlo más lento, sobre todo para acostumbrar al oído, porque tal vez uno lo puede tocar ya, si tiene que incorporar las posiciones, pero el oído no lo acepta. Entonces, bueno, trabajarlo primero lento, organizar las posiciones, pero después, la idea en realidad, para poder hacer eso, es considerar la escala como un elemento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que tocar la nota do acá, y la nota re acá, no es difícil, porque yo sé dónde poner la posición acá, dónde poner la posición acá, y listo, tengo dos elementos. Si yo tengo que tocar el acorde de do acá, y el acorde de re acá, tampoco es difícil. Busco la posición, busco la posición, tengo dos elementos. Ahora, la escala sería lo mismo, simplemente que es un elemento que se despliega. Pero la idea con este tipo de estudio es llegar a un punto donde uno puede decir, bueno, disparo esa escala y la mano va. Yo no tengo que pensar cada nota que voy a hacer, sino tengo el dibujo en su totalidad y la mano ya está automatizada. Entonces, no es tan difícil, simplemente que hay que saber cómo encararlo. Y la forma de encararlo, que yo sugiero, es tratar de incorporarlo como un elemento. Es un elemento completo que se despliega. Obviamente que lo tengo que hacer lento, pero después tengo que tratar de llegar al automatismo. Que yo pongo, digo, play y los dedos van. ¿Ok? Es como que yo tengo que tener el programa de lo que voy a tocar y los dedos van. Entonces, para eso es realmente muy interesante estudiar de esa manera. Uno se da cuenta donde tiene más claridad, menos claridad con las escalas. Sobre todo, si trata de tocarlo más fluido, más rápido. Porque si vamos a buscar la nota, bueno, tal vez uno lo puede resolver, pero no tiene realmente la posición incorporada. Bueno, eso sería del movimiento paralelo. La próxima manera es un poco más rara, digamos. Yo lo llamo un movimiento inverso, pero no es inverso de la digitación, sino es inverso del fuelle. Eso funciona solamente con bandoneón bisonor. No funciona con bandoneón que está afinado de las dos maneras. De la misma manera, abriendo y cerrando. Y antes de mostrarlo, voy a explicar un poco de dónde saqué esa idea. Escuché una entrevista con una violinista que es además especialista en neurociencia y ella dio una conferencia sobre la memoria. Y ella dijo que su maestro de violín lo que hizo en la clase es desafinar las cuerdas del violín de los estudiantes y pedirles que toquen la obra. Estamos hablando de obras, obras, que la toquen con toda la expresión que la tocarían si estuviese afinado el violín. El violín está completamente desafinado. Ellos lo tienen que tocar con toda la intención y obviamente que suena cualquier cosa. ¿Por qué lo hacía este profesor? En realidad lo hacía porque quería ver que los alumnos realmente tenían las posiciones. Tenían la memoria motriz y no se basaban en a ver, estoy en esta nota y ahora voy a buscar esta nota. No, no. Que ellos ya lo tenían todo. Todas las coreografías de los dedos ya estaban en la mano. Entonces lo que hacía es desafinar el violín. Yo cuando escuché eso dije, bueno, en realidad nosotros también lo podemos hacer. Simplemente cambiando de dirección. Entonces si yo tengo la escala del do mayor. Ahora voy a mantener la misma digitación y voy a cerrar. Ahí hice movimiento contrario. No sé si se dieron cuenta. Entonces, bueno, eso no es solamente para encontrar melodías interesantes que están cuando invertimos la dirección, sino que realmente es un gran desafío para las neuronas. Para ver si podemos separar y coordinar los elementos de abriendo cerrando con los elementos de la digitación. Inclusive eso es a veces más difícil para músicos que ya llevan mucho tiempo tocando el instrumento porque el oído está muy conectado con la digitación, con las teclas y demás. Entonces sería simplemente esto. Tomar una escala, cambiar de dirección y ver qué es lo que aparece ahí y la idea sería tratar de tocarlo con la rítmica que uno propone sin desconcentrarse. Ahora, esa estrategia en realidad uno la puede aplicar en otros contextos, por ejemplo, las variaciones y demás. No digo tocar toda la variación al revés. Se puede. Puede causar un daño cerebral tal vez, pero se puede tomar pequeños fragmentos. Porque eso lo que hace es construir mucha seguridad en la posición, en la digitación. Y obviamente que uno no va a tocar solamente esto. Ahora, estoy seguro que hay alguno ahí que está pensando. Bueno, pero qué pasa si yo toco Do mayor en la izquierda y Re mayor en la derecha en movimiento contrario y estoy cerrando y cambiando de dirección. Bueno, no lo sé. Vas a tener que probar y descubrir y tal vez descubrís que la melodía de Adiós Nonino se da por cambiar de dirección. No lo sé. Bueno, la última forma que quería compartir en este video, en realidad acá ya entramos en algunos cambios de digitación, porque se trata de simplemente estudiar otro tipo de escalas que no sean las mayores y menores. Entonces, hay muchísimas escalas, pero hay dos maneras que me parecen útiles que uno pueda abordar eso. Una es directamente decir, bueno, voy a estudiar la escala por tonos, por ejemplo. O voy a estudiar una escala pentatónica o lo que sea y voy a buscar las posiciones y demás. Otra manera que se puede encarar eso es tomar una escala que uno ya tiene en dedos y agregar una nota o sacar notas. Entonces, si agrego notas, tengo una escala octatónica, que bueno, no es la octatónica simétrica del semitono-tono, pero me da una escala de ocho notas. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si tengo el Si menor... Puedo agregar el cuarto grado ascendido, en ese caso sería un Mi sostenido. Puedo agregar también la séptima, las dos séptimas. Entonces tengo esa escala. Y también sacar notas. Entonces, por ejemplo, si tomo una escala menor, digamos Sol menor, pero le saco notas, puedo terminar con una escala pentatónica. O sea, si tengo esto... Sería menor armónica. Ahora voy a sacar la segunda nota. Voy a sacar la sensible. Y voy a poner la séptima. La séptima natural. Podía llegar a la misma escala saliendo de Si bemol mayor, tal vez. Entonces, es simplemente sacar algunas notas, poner notas, y es una manera de que uno puede inventar escalas, o encontrar escalas. O simplemente incorporar movimientos cromáticos dentro de las escalas que uno ya tiene. Entonces, bueno, ahí conviene saber un poco más de música, de los tipos de cromatismos que vamos a encontrar en general. Que van a ser el cuarto grado ascendido, tal vez el segundo grado, etc. Pero también es una práctica interesante. Ver, tal vez, algunas notas agregadas resuelven cuestiones de digitación. Tal vez, a veces, sacando notas, tengo que encontrar otro tipo de digitación. Y también, algo que yo descubrí. Que hay muchas escalas pentatónicas que tienen digitaciones muy interesantes en el bandoneón. Por ejemplo, si tomamos acá el Si menor. Con la Blue Note, digamos. Es toda una fila. Muy interesante. Y acá en la izquierda también. Hay algunas posiciones interesantes. Y las otras, las más agudas, de la derecha, de acá. En realidad, es una parte de una escala que se llama G-Jazz. Que se usa mucho en música del medio ambiente. Entonces, bueno. Pueden descubrir cosas interesantes con esa exploración de agregar, sacar notas. O directamente ir a estudiar escalas que se usan en la música. En estructuras conocidas. Y explorarlas. E incorporar en el repertorio material de elementos musicales que uno tiene. Bueno, espero que sea útil esto. Que sea divertido. Y nos vemos en el sexto video. Donde va a ser simplemente una pasada de las escalas mayores y menores. Como para tenerlos en dedos. Y voy a compartir lo que yo hago. Y tal vez eso va a ayudar como para ver que en realidad no es algo que requiere muchísimo tiempo. Una vez que uno lo tiene. Simplemente para hacer como una pasada. Para mantenerlo. O puede servir mucho como una entrada en calor también. Y bueno, eso es lo que va a ser el sexto video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.